¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Jimmy y aquí estamos que hoy voy a jugar pues un poquito al World of Warcraft aquí con Lucky2Play Y bueno, espero que os guste mucho este vídeo porque más que nada es eso, porque me ha gustado así subirlo, así jugando pues con Lucky Y nada, decir pues eso que vamos a estar haciendo pues unas cuantas diarias que necesitamos para poder conseguir volar por fin en Draenor que cuesta un montón Y nada, espero que os guste mucho este vídeo ¡Oh! ¡Planos, planos! ¿Ah, sí? Tanque de tiburones adiestrados, perfecto, es para mejorar el barco A ver, yo no le he dado todavía A ver que suelta Oh, caperuza, no sé qué Pero bueno Ah, me la sacará épica Te imaginas ¡Hostia! ¡Qué suerte! Lo he dicho de coña, hostia A ver, pero no sé si la tenía ya Ah, sí, la tenía épica ya Pero me ha salido mejor todavía 675 ¡Ole! ¡Ole, tú! O sea, ya la tenía épica, pero se me ha mejorado mucho más, ¿eh? ¡Ole! ¿Dónde estás? Te has sido... Me has abandonado Te has ido ahí a atacar a ese Pues si puedo yo Ahora que tengo equipo ya me he tomado Ya, ya lo sé Si a veces le quitas agro a la pet y todo, ¿eh? ¡Bien! Ya ha completado las bonificaciones estas Sí Ah, me quedan... Bueno, a ti también te quedarán los dientes Sí, dientes... Dientes chicos Sube, que te llevo Ha molao Ay, pero no vayas tan rápido Que si haces eso no puedo, hombre Ha molao eso, ¿eh? Lo de... ¿Te imaginas que me sale épico ahora? Y justo y me sale Qué potra... ¡Anda! ¿Eso que es un tesoro o algo? ¡Toma! ¿Qué? Tres cristalacos Me han caído De los dos ¡Joder! ¿Y por qué yo no puedo pillarlo? Porque solo puede pillar uno Eres un fresco Tú lo pillas Pero te quieres estar quieto Si no... ¿Cómo quieres que me subas, eh? No, sin duda Nada, ya soy igual Ya voy en mi cerdo Montera que tú no tienes Y tú no tienes el cohete Me da igual, pero el cohete es más feo Lo único que mola del cohete es que puedes llevar a dos personas ahí ¿Sí, no? Ah Me he quedado ahí camuflado, no podía Ah, vale, te estás curando, es verdad Que si no las caídas somos a... Super suicidas aquí Nos tiramos y... Y nos caemos Vale, ahora sí que me monto Por aquí no sé si había un rare, me parece No sé, me suena Vamos a morir Sí, nos quedan dientes solo y ya está Y hacen los... Los sablerones esos Sí, pues yo ya estoy a punto de subir a... A venerada Con... La rebacana... Rebacana cabezas de Volkin esa Ya tengo la barrita ahí Me la he puesto, ¿sabes? Y luego me pondré la otra Porque esa es la más chunga, yo creo Ahí se ha bugueado A ver ¿Qué haces que no atacas? Ah, vale Es que la había puesto en modo defensivo De no atacar, me parece He dado sin querer Mira, esto me va perfecto para subir lo del suelo Ahí Vale Vamos ¿Ves? Ahora veo otro rare ahí No sé si... Es por... Métete por este túnel Métete por este túnel Ya, ya te veo, hombre Es en la cueva Esta parece la cueva de una comadreja Me sale siempre... Se buguea Y en vez de mi pet Me sale mi cara No está el rare, ¿no? Ah, sí Estará por ahí adentro Vale Esto lo tenemos que coger, eso No sé Ah, hostia Es un pajarraco gigante Buah, tiene bastante vida, ¿eh? Buah, pero cae rápido A ver que suelta Igual no suelta nada Bueno 20 cristalitos No está mal Claro, como tenemos la misión completa De los cristales gordos Pues ya no nos puede dar más cristales gordos Pues ya no nos puede dar más cristales gordos ¡Ostras! ¡Son diez veces! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja! Pues sale Un nuevo rare Por matar Vale, le voy a lanzar la trampa, ¿eh? ¡No! 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 Va, ya cae. No da tampoco nada, como un rare normal, 22 cristales solamente va a dar, pues nos vamos, ¿no? Sí. Uy, digo dónde le da. Jo, pensaba que iba a dar algo así más guay, con lo chungo que sacarlo. Pues sí. Jo, ya podían haber dado. Con lo chungo no, ahora que sabemos el secreto ya es ir haciendo vueltas todo el rato. Pues sí. A ver, misiones por entregar. A ver, yo creo que con todas estas que haga me parece que subiré o eso creo. O si no, mañana ya, de Repu. No creo que suba. ¡Oh! Me ha quedado nada para subir. Una más. Bueno, tengo todavía ahí, pero estas no son, me parece, las de Bull y Nestor. ¿Cuáles serán las fechas de alerones, remanacabezas y la orden de los despiertos? Sí, esas dos. Mira, 1500 con la orden de los despiertos. Vale, tengo ahí otra. Y esta me ha dado con los acechas sablerones, eso. Vale, vamos a hacer la de las acechas sablerones. Bueno, mañana subiré, supongo, con las de Bull y Nestor y ya está. Pero... A ver... ¿Por qué guay en entregarlas todas ya? Voy un momento... Aquí a reparar... ¡Oh, nueve de oro! ¡Qué timo! A vender un poquito... Vale. Vale, pues para allí me parece que el vuelo más cercano me parece que era a Valencia. No, sí, pues se puede ir a andar. Ah, sí, es verdad, que es Franquila o como se llame. ¿Ya te has ido para allá? Sí. Espérame, hombre. A ver, espera, va. ¡Por favor! ¿Qué hora es? Hostia, son las 8 ya. ¿Qué pasa? Sí, se pasa rápido. A ver... Eh, vale, voy en contradirección. Vale, ya te veo ahí. Ah, es este el logro. Rebana cabezas, acechas solerones y orden de los despiertos. Hmm. A ver, la que más va a costar, yo creo. Es la de orden de los despiertos. Una ya la tengo, ¿no? No, pero la de orden de los despiertos todos los días consigues 1500, ¿eh? Ya, eso sí. Es muy fácil, es conseguir los cristalitos esos. Y la... La otra, entonces, costará más. La de la orden de los despiertos consigues todos los días 1500. Y lo que tienes que hacer es todos los días conseguir 10 cristales esos. Ya. Eso es una matarras. Ya. Sí, sí. Monedas. A ver. Me tengo que poner a hacer la mierda de los secretos esos. Yo. Ya. Yo también. ¿Tengo rare? Sí. Aquí. ¿Maguía? Ma... Sí. Maguía. Como que me llame. Será un... ¡Anda! Ya le están dando. ¡Corre que no llegamos! Bueno, este ya lo había matado yo también. No. 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 multiples. Venga, mira. Se tiene una oruga. Sí, hay orugas de estas. Ah, mía la misión. Ya la tenemos aquí. A ver. El refugio de la selva ¿Cuáles son los tótems? Había que comprar los tótems, ¿no? Sí, estoy mirando ¿Los compro yo o los compras tú? Compro, compro los tú La semana que viene los compro yo Vale, a ver ¿Cuáles serán? ¿Qué cojo? ¿Los tres? Hay que comprar los tres tótems Uno, dos y tres Vale Como tengo suficientes Tengo, ya ves, 500, ¿sabes? 500 dientes y ya está ¿Cuándo te enseñan una montura con 100 dientes? ¿Sí? Sí Lo pone ahí Que si pagas 100 dientes te dan una montura Hostia ¿Pero 100 dientes de estos? ¿De negro? ¿Entonces yo llego, no? No, 1000 dientes Ah, vale, vale, ya decía yo Digo muy poco, 100 Porque tengo 500 Espérate, a ver ¿Dónde se me han puesto los...? Vale, aquí Bueno, preparada Para que empiecen a saltar Los gatos en la chepa Sí Porque siempre salen por aquí Yo siempre tengo la suerte de que puedo camuflarme Pero no antes Porque si no vienen ahí todos de golpe Aquí puedo utilizar el trompa este Sin problema Hay uno ahí adelante también Ya sé dónde se esconden Y uno arriba en la colina Podrían dar más de reputación al matarlos Pero dan 17 Ah, pensaba que era 17 Dan 25 Dan bastante ¿25? ¿Es mucho? Hombre Está bien Ahí arriba hay otro Si quieres matarlo Aquí Pero bueno, si quieres vamos a... Estoy ayudando a este Ah ¿Se pueden ayudar? No No te sale No, le invito al grupo Ah, pues Ah, vale No quiere No quiere grupo Pues nada Deja, déjalo No quiere grupo Pues nada Vale, vale Pero un ataque Sombre Hostia ¿Me quieres atacar? No quiere Vale, ya cae Se va a tu gato Oye, ven aquí No me hace ni caso, va a ayudar al otro Pertus Vale A ver, ¿vienes o no vienes? Vale, ya vení Vale, a ver dónde estaba Aquí Vale, aquí las tengo Invoco, ¿eh? ¿Cuál invoco de los tres es más fácil? A ver, desafía al mayor campeón Y se lo dejaremos para luego A un campeón Vale, al pequeño Seguro que se anima a alguien, ¿sabes? Porque les avisa Si estás por la zona Te avisa De que alguien ha invocado aquí a estos, ¿sabes? Eso mola Yo un día las hice Sin comprar los tótems estos Ay, polguecillo al gatillo Que lo van a matar No, no Estoy tirando cura hasta el rato Ya, yo también lo cura O sea, este es el pequeño, ¿verdad? Bueno, hacemos poco daño Pero no nos matan Ya Y además tú curando y eso Ya, si yo solo O sea, yo sola las he podido Bien Bueno, 70 cristales, no está mal Cuando digas Si, yo ya estoy Bueno, a ver A un campeón Ah, ya están aquí Ah, vale Que hay que esperar un minuto, creo, ¿no? Sí Sí Bueno, si lo quiere invocar el otro No se puede todavía Ah, vale Ya lo está haciendo él Bueno Pues espero Ah, invoca al grande del tirón Ah La verdad Que está asustada Es igual Con mi totem ya no Mola Ah, hostia Se ha gastado Lo tengo que Lo tengo que poner justo en el momento Vale Ah, que es un totem de estos de Que es un totem que lo pones Dura 10 segundos Y no te hace miedo Pero se gasta Y tiene un minuto de retención Ah, hombre Estaría muy cheto, ¿no? Que lo pusieras Y que no pudieran Asustarte Ni nada Chao Vale A ver si No sé Uh, 200 Cristales Como mola Buah Para la montura Tela ¿Vale? Porque son Tengo 50 64.000 Tengo yo Y son 150 No la montura A ir matando Bueno De aquí cuando ya vuele Falta Randar Sí Bueno Esperaremos a que Invoque Si quiere invocar algo Y si no Le doy Angiler Tengo de aquí Aquí nos van a violar Nos sigue por ahí Otra Ahora aparecerá otra Adiós Aquí ya no llegan Hola 3.500 Es verdad Esta te da bastante Afecha Sablerón Bueno Pues ya hemos hecho Todas las misiones Voy para la ciudad Espérate Espérate que voy a mirar Una cosilla de ahí Un ruida Ha pasado por aquí Van todos ahí A mirar Corriendo Ante gana misión A ver Cachorro salvaje Es una mascota Enseñanzas de los azazororones Aprendes a llevar tu montura De un modo más eficaz A través de la selva de Tanan Debe ser un Javin ¿Cómo se llama la montura? Javin 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 Me parece que debe ser o un cerdo O un Triceratops Creo, eh Espera, déjame que lo busque O sea que Tenemos que ser encima Exaltado Javin 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 5.000 Javin 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 Bueno Poco a poco se consigue esto No gastaré ningún hueso O sea, de esos que tengo 500 Y ya está Hostia, es un cerdo con armadura Es como el tuyo Ah, bueno, tampoco urge El mío también es guay, no sé Pues Vamos a ver si Si Trabajo al Al terror pene Al cena Al terror pene A ver si lo encuentro, aunque no creo Porque he ido Bueno, he ido esta mañana, solamente he entrado Esta mañana para eso, para ver si estaba Y si no está, pues no Ya lo buscaré mañana Y es verdad, ya que se han reseteado Todo, ya puedo ir ahí a A buscar Las monturas en las redes A la guarida de Onixir Si, ahora, luego iré a ver A ver si la Si tengo suerte No creo que tenga tanta suerte Como cuando me salieron Todas las bestias espíritu Estas de golpe es el mismo día ¿Sabes? Guarida de Onixir A ver, ¿dónde está? Vamos a buscar al señor Terror pene Molaría ponerle Señor pene Pero entonces Eso ya Es más Probable De baneo Aunque no creo Porque en inglés se llama así O sea Se llama terror pene O sea Que es el terror De los pene Pero bueno Vamos a ver si tengo suerte Ahora me pasará lo mismo Lo encontraré Y lo mataré Como me pasó con una araña Que era rara Que se ve que hay que dejarle A mitad de vida Porque si no No puedes domarla Y claro De un golpetazo No me iré el nivel Y de un golpetazo Me la cargué ¿Sabes? Y luego dije No Madre mía ¿Allá te ha salido? Sí Señor terror pene Bueno A ver Que me estoy liando Me estoy yendo de sitio Vale, es para allá Me he creado un taurendruida ¿Qué eso? ¿En la horda? Sí Se llama mudren Ah Ese se Te has copiado del Del cristian Del cristian Porque él tenía uno Ya se le diré Dígame que era un taurendruida Con tu nombre A mí me gustaría No sé quién dijo Que tenía uno Que se llamaba Conchita No sé quién fue No sé si fue Julio No me suena Conchita no Me suena a mí De algo eso Pues a mí no No sé Y menos Conchita A mí me suena de algo Que alguien dijo Que tenía un personaje No sé qué era No sé si fue el yuk O no sé quién fue Ah Terror pin Aquí está ¿Dónde está? Hostia Lo he visto Ah Está aquí El hombre Bueno El hombre Lo he visto De casualidad Porque he visto Un punto ¿Sabes? Venga Pues te vamos a domar Espero que no haya Que hacer algo Ah Pues nada No hace falta Hacerle algo Jo Pues menos mal Que lo he encontrado Porque hacía tiempo Que no lo encontraba Bien Ahora se ha hecho pequeñito Es una mini tortuga Se llama en castellano Terror pin Cambia el nombre Te vamos a cambiar El nombre A ver Que no me le pongo Va Terror pene No Va Pene ¿Penequín? ¿Con K? No Penec Va Va Penec No me deja poner penequín Tampoco Ah Pues espérate Voy a hacer una cosa Igual no deja por escribir pene ¿Sabes? Voy a poner Pene Con dos n's Penec Ahí A ver ¿Quieres llamar a tu mascota? A tu mascota Penec Sí Vale Con dos n's Pues vale Aquí tenemos A super penec Pues ya lo Ya lo hemos tomado ¿Y cuántas mascotas? Tengo una Dos Tres Cuatro Vale Tengo cuatro Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.